Las primeras manchas de fuel aparecieron en la playa de Benítez. Una lengua de aceite de más de mil metros que se adentraba en la bahía de Ceuta en dirección este. Una mancha que activó todas las alarmas poniendo en marcha el Plan Marítimo Nacional con barreras de contención en el puerto. Pero no se trataba de un simple vertido, sino de una fuga de gasoil, un poro en una de las tuberías soterradas de la factoría bajo la playa de Benítez. Una fuga de combustible que volvió a aflorar el 23 de diciembre al detectarse una nueva mancha en la playa de Benítez. Una mancha que ya se extiende hasta las playas de Calamocarro, un tramo de la costa Ceuti de especial protección ecológica al tratarse de una zona de paso de aves migratorias. Un vertido continuado desde hace ya dos meses según la Asociación Septenostra Ecologistas en Acción, que ha puesto el caso en manos del fiscal. Al entender que estos reiterados vertidos de hidrocarburos detectados constituyen un posible delito medioambiental.